del día. Se conceder uso de la palabra al senador Paraguayo Cubas. Gracias, presidente. El artículo 184, infine, de la Constitución Nacional dice las extraordinarias se convocarán para tratar un orden del día determinado y se clausurarán una vez que este haya sido agotado. Voy yo al capítulo 11 del reglamento. En el artículo 100 dice antes de la consideración del orden del día, durante los primeros 15 minutos cualquier senador podrá proponer un rendido homenaje, cosa que no se hizo acá y no está prohibido. Ya sea verbal o por escrito, sin necesidad de 5 minutos en uso de la palabra. Las demás intervenciones, bla, bla, bla. 101. ¿Qué es lo que ustedes acaban de hacer? Ustedes, si es que vamos a ir por la teoría constitucionalista, acaba de violar la mesa. El artículo va en voz este, que nos sirve para un carajo tampoco esta Constitución. 184. Dice, 101. Una vez terminada la relación de los asuntos de entrada, le dio un asunto de entrada acá a unas cuantas notas. Rendió los homenajes y los hubiere. Se leyó el acta de la sesión anterior. Señor, yo, presidente, me opongo a que vengamos acá para tratar el ingreso de 12 personas que vienen de Estados Unidos para entrenarnos. No estoy de acuerdo, o sea, voy a aclarar una cuestión. No estoy en contra de que entren. Como no estoy en contra de que entren tropas rusas tampoco. ¿Por qué lo que este casi ahí le atoñan de, no sé lo ni cómo llamarle, que el Senado paraguayo tenga que venir a reunirse para tratar el ingreso de 12 instructores, que no tenemos ni puta idea de qué carajo es lo que van a enseñar? Yo, presidente, pido y le pido a los colegas que podamos hacer formulaciones, que en todo caso no ampliemos el orden del día, que hay temas importantes que tratar acá. Hay temas que hacen al jurado, hay temas que hacen a cuestiones políticas. ¿Acaso que el Senado norteamericano se va a reunir para tratar el ingreso de 12 coronelos generales gordos a los Estados Unidos? Ni cagando. Yo quiero dirigirme un poco a los congresistas norteamericanos, si me permite usted, presidente, de esta banca. Adelante, senador. Señor, presidente, of the Chamber of Senators of the United States of America, it's unbelievable that the Paraguayan Senate has to make paperwork with what has to do with 12 subjects that I'm not against them, but they don't have why bring all the Senate into a reunion that doesn't have anything with an ordinary one. The 9th of March is the day that they will come in here. The Comisión Permanente is Acacia Aireato, and I will explain what Acacia Aireato is. It's a redneck or whatever people that want to believe that they can make laws. And that's not true. The 7th of March is the day that we have the right or not to let these people come in. What in the fuck are we doing now? In February? There are so many things, and if you are going to fight against narcotics, terrorism, or whatever, what is this guy, Emanuel Otolenghi? Where does he come from? Have you ever heard about a guy like this, that he says that everybody in Ciudad del Este is terrorista, or what we in Ciudad del Este are drug dealers? We are not. So, in the next opportunity, Mr. President Beto Velar also, I will make this longer. Pedí un traductor, pero no hay traductor en esta puta cámara. Por un lado, ¿verdad? No hay un puto traductor, porque el que está, está de vacaciones para variar. Que se vayan al carajo estos traductor y estos funcionarios de esta cámara. Nos sirven para un carajo. Nos sirven para un carajo. Los funcionarios de esta cámara. Mi chofer ya está enfermo. La que contraté, la otra ya se operó de apéndice. La que contraté, no sé qué puta, la otra de esta mierda. Dejen de joder funcionarios públicos, carajo. 251% de aumento. Ya pirona, carajo. Al pedo vienen acá. Seis horas nomás trabajan en esta puta cámara. Ni han de volar, Urupama. Y yo estoy harto de venir a tratar el ingreso. Y voy a leer un poco más, Pico, la UTA. Ahora, ¿dónde está el legajo de esta gente? Muy conmela y legajo. Y que tú me agarré con la mitad. Pemba, apomina. Muy mela y legajo. Ni han de esa. Y este reído, presidente. En el orden del día está ahí. ¿Dónde? No, acá no tanto. Es todo lo que se recibió, señor senador. Y bueno, nos meten el dedo en el culo. Los gringos. Gringos de agrada, dice la música. Y nadie ni puta sabe lo que es gringo. Y menos yanqui. Mensaje número. En febrero, 19 de febrero, nos envía Enrique Antonio Buzarqui. Un churro campaña. Nos envía una nota haciéndonos reunirnos hoy cuando estos gringos entran el 9 de marzo. ¿Por qué putas tenemos que venir nosotros en febrero a hacer acá quorum? No. Hay que ponerse, porque si no, no vamos a tener visa para ir a Dinahilandia. Jeje. Ya poina. Después sigue hablando acá. Mario A. Benite. Ocho pelele. Cinco de febrero. Más inútil todavía. Once de diciembre. Autorización. La Apple Light Armacuera. Fox Truck Tango Sierra Magnifier Trust X-Ray. A ver, que me explique alguien qué significa esto, por favor, en esta cámara. Uno nomás quiero que me explique. Uno. No tienen puta idea los perros. Dejen de joderme las bolas. MB Google. Alpha November. Papa Victor Sierra. 31 Alpha. Bravo Mike. Victor Delta Whisky. Papa Tango. Dígame uno que levante la mano qué significa esto. Uno. Pues ya piró. Disculpe que le diga esto, pero somos unos pelotudos en estar acá sentados como unos imbéciles. Porque eso es lo que somos. Que se vayan a las putas estos gringos y que tratemos esta mierda el 7 de marzo. Dejemos de ser unos imbéciles. Que se vayan a las putas estos gringos y que se vayan a las putas que les parió en estas circunstancias. Que entren, que entren el 12. Pero que nos respeten. Que nos respeten como cámara. Y por último, apoyo lo que dice Baqueta, carajo. Y fue muy flojo. Mi querido Ulises, te deseo suerte y fuerza. Pende flojo, Baqueta. Y todos sus colegionarios, más traidores y más flojos, excepto usted, presidente Baqueta. Y lo de Aipo, Añetete, Pequirin, Báginas. Jamón, pacha querida, Nani Arrua. Otra traidora. Hacíamos un chullo con Ulises. Hasta hace un mes atrás. No, pacha querida. No, narcotraficante. Quiero que hable Nani Arrua y que le dé el apoyo a Ulises Quintana como le dio el apoyo. Senador, le pido por favor respeto a la colega. Que le dé el apoyo, pacha querida, como se le dio a Ulises Quintana. Pero mámelo en caro, picó. Me voy a lavar. Dame tu jabón. Apoyale a Ulises, que cenamos con él en tu casa la última vez. Corte la... No vamos a cenar en la casa de esta pelotuda. Y se la hacen de la... Senador. Ulises, no es su amigo. Y no es la suerte, garaje. Y le felicito a la que está por un equipo. Y todos ustedes, Colorado, como dicen en inglés, shame a mí. Vergüenza a ustedes, Colorado. No son capaces de ser espíritu de su cuerpo. No son los pueblos y un año. Y los cartistas, por supuesto, están recibidos. Y ellos son capitaneados por una fuerza picante. Bueno, presidente. Que no se trate esta mierda. Y que nos demos nuestro lugar. Y que se trate el 7 de marzo, como corresponde. Y que entren los gringos. Pero el 7 de marzo. De todo. Senadora...